¡Listo! ¿Estás tan nervioso tú? Es que hay que decir lo que más está de mamá Pero relajado, relajado, relajado. Recuerden que es una plática entre amigos, si quieren voltear a la cámara, voltean si no, pues nada más que... algo más ahí ¿No estás impuesto a andar así? No Yo no estaba impuesto, ya no tengo quemado ya me impuse a andar así y de hecho a raíz de que ya me empecé a rayar de este lado de arriba era así de que no traía porque me lastimaba ¡Pero va! ¡Empezamos! ¿Listos? ¿Se acabó la risa? ¡Va! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ahora traigo a unos invitadasos de lujo, ellos son Adri Mancera y Alex Ordóñez de Colectivo Rules 3 y vienen a contarme cómo inicia este grupo y posteriormente cómo evoluciona y ahora hasta una colaboración que van a tener con una persona del extranjero vamos a ver qué tal y qué nos cuentan estos chicos de Colectivo Roots Reggae ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno pues, Dani Dávila de nuevo y en esta ocasión, pues miren nada más tengo a otros invitados aquí es Adri Mancera y Alex Ordóñez de Colectivo Roots Reggae y pues como algunos ya saben son las personas que hacen la música que estoy utilizando para mis videos ¿Cómo están amigos? Pues bien aquí felices de estar aquí en esta entrevista contigo ¡Excelente! Oigan, yo tenía una duda ¿Cómo empiezan ustedes con este proyecto? ¿Cómo nace el Colectivo Roots Reggae? ¿O la idea de todo esto? Pues nace conmigo con que empecé a escribir mis canciones y ya después que tuve mis letras pues empezamos a armarlas a formar la música y se armó la primera canción y se empezó a armar la otra canción y así se empezaron a hacer una tras otra, una tras otra cuando ya teníamos nuestras maquetas pues decidimos que ya era el momento de pues lanzarnos a conocer expandir el barrio a que nos conocieran y pues aquí estamos ¡Excelente! ¿Hace cuánto fue que pensaron en eso? ¿O que te surgió la idea de empezar a escribir? Pues tenemos ya cuatro años bueno, sí, cuatro años un año trabajando en hacer las pues las las composiciones y ya tres años que nos dimos nuestra presentación nuestro debut ¿Y dónde fue? ¿Si se puede saber? ¿O si se acuerdan? No, sí, claro que sí Fue en la... ¿En el Santos? Fue en el Santos ¡Órale! Ahí estuvimos dando nuestro... Nuestro primer show Nuestro primer tocar ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Qué sintieron? Pues estuvo bien, este... en cuanto a la música no había ningún problema porque la mayoría de los músicos son experimentados ya habían participado incluso en otras bandas otros se dedican totalmente a la música y... pero hay gente que le gusta reggae ¿no? Sí, claro Entonces... nos... nos acompañaron ese mismo día y... fue todo... fue todo muy bien fue bastante gente y gracias a eso a ese toque salió la otra se fue dando Nos fueron hablando Sí, o sea, de ese también lo que se nos hizo fregón fue que la gente que estuvo presente ahí siguió ahí presente O sea, tuvieron seguidores desde el inicio o sea, dijeron me gusta, lo seguimos y va Sí, siempre ha estado esa gente que estuvo desde el principio han estado ahí presentes ¿Y cuántos integrantes son en total ahorita actualmente? Somos ocho ¿Son ocho? Somos ocho ¡Órale! ¿Y cuántos empezaron? ¿Los mismos ocho? ¿O ya fue una evolución? Pues empezamos nosotros dos y... ya después pues obviamente fuimos requiriendo que batería y luego vamos a... a un motorista a los vitales motorista y todo eso ¡Órale! ¡Qué padre! ¿Y lugares donde recuerden ustedes que se han presentado que digan ¡Ah! Esto me ha marcado y me ha dejado un muy buen sabor de boca! Pues ahorita uno de los eventos ¿sabes? que hemos tenido fue... después del debut portamos en... en la cervecería junto con... con otras bandas de aquí mismo de Chihuahua y una banda de Ciudad Juárez entonces esto que no estuvo padre porque... Fue como un festival SK ¿sí? un mini festival ¿sí? ¿y por qué yo no me enteré? ¡Yo hubiera ido! ¡Yo hubiera ido! Y lo importante es que nos consideraron pues a nosotros para... Siendo nuevos O sea, quiere decir que sabían que ya andaban sonando Sí, de hecho sí, sí pues... tocó yo creo que nos vieran y pues sí nos consideraron para que... para que nosotros este... abriéramos pues el... y sí fue... estuvo padre pues... por el escenario ¿no? que fue... Y la gente prendida con todo eso... Sí... ¡Qué padre! Oigan, ¿y lo que sigue con ustedes? ¿Qué proyectos están? ¿O a dónde quieren llegar? Pues... ahorita... pues estamos... yo creo que todos estancados con... con este... Con la situación actual Sí, con esta situación estamos... pues... estoy componiendo más canciones ahorita estamos trabajando con una colaboración de un amigo de Argentina de Argentina Córdoba se llama Mati Dred un saludo entonces... ahí tenemos nuestra colaboración y es... en lo que estamos trabajando ahorita en hacer un poquito más de... Sí, es una de las sorpresas porque... bueno, cuando nos metimos al estudio este... ya estamos por terminar una de las sorpresas es Mati Dred que va a entrar en una colaboración con una... con nosotros y también eh... cuando terminemos pues ya toda nuestra música tanto el primer EP como el segundo va a estar en Spotify y en todos los plataformes que padre que padre que padre ya están para meterse todo es lo que les iba a preguntar precisamente si... de grabar que padre que padre no, pues es que o sea, en verdad el talento lo tienen incluso... o sea, les cuento les platico no por escucharme así como que... pero a mí desde hace tiempo yo ya los había empezado a seguir pues ya estábamos como amigos en común en Facebook y dije... estos chavos hacen buena música me gusta pues les voy a comentar a ver qué les parece y... y si este... el estilito de música que traen me gusta está muy sabroso y pues yo creo que tiene mucho potencial para... para explotarlo sí, gracias no, pues... tratamos de... pues de hacerlo mejor y... pues parece que sí está dando frutos ahí vamos poco a poquito así va a ser yo creo que así va a ser eh... todavía no tienen algo amarrado ahora después saliendo de esta situación para que la gente sepa si van a estar en algún lugar o algo así o todavía seguir en planes nada más estamos en planes gracias por lo pronto lo que queremos terminar es este... el disco este... grabar los temas y... y en cuanto se le viene a determinar la situación pues empezar también a buscar a buscar para salir a tocar para salir a tocar para salir a tocar excelente ¿no? bueno, pues por lo pronto ya estábamos platicando ahí detrás de cámara a ver si podemos llegar a armar algo allá para nuestros amigos de la sierra si se puede armar pues... sería muy chingón y este... y pues buscar aportar y que se ven a conocer pues aquí en el estado y posteriormente a toda la república sería lo más padre ¿no? claro amigos... algo que le quieran decir a la gente para que lo sigan en sus redes sociales ¿dónde los encuentran? ¿dónde los pueden escuchar? pues... nos pueden... nos pueden escuchar en youtube en facebook ahí tenemos nuestras canciones y algunas maquetitas y... por instagram ahí estamos y pues claro próximamente por spotify muy bien y... como los encuentran colectivo roots reggae así literal si... arroba colectivo roots reggae muy bien va a estar apareciendo aquí abajo amigos y entonces bueno amigos pues muchas gracias me dio mucho gusto que hubieran aceptado la invitación la habíamos amarrada desde hace mucho tiempo pero pues por cuestiones de tiempo no nos habíamos podido acomodar pero bueno amigos ya vieron ellos fueron colectivo roots reggae adri mancera alex ordóñez y pues vamos a ver en la siguiente ocasión si podemos armar algo más me gustaría más delante si ya que todo esto se aliviane por ir a grabar algo de ustedes y pues que lo vea la gente ¿no? para que vean el talento que tienen ustedes amigos pues ya saben a mi también me pueden encontrar en todas mis redes sociales como danida vel emprendedor en facebook en instagram en youtube apóyenos por favor sigan al colectivo y pues ya saben nos vemos en la siguiente bye 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 huye, 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 huye de ahí huye, huye, huye de esa babilón huye, huye huye de esa babilón huye huye, huye de esa babilón huye, huye, huye de esa babilón Vivimos en un lugar donde se supone que libres todos deberíamos de ser Atados estamos sin poder crecer, rompamos las cadenas y corramos de una vez Ten cuidado que en una trampa puedes caer Hidrata esa mente y no te dejes secar, remoja tus raíces y volvamos a crecer Tenemos un camino que tomar Quebrando el pavimento que no nos deja avanzar, busquemos un lugar donde tengamos protección Tenemos un camino que tomar Uye, 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 uye de ahí Uye, uye Uye, uye, uye de esa babilón Uye, 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 uye de ahí Uye, 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 uye de esa babilón Uye, 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 uye A un lugar donde todo sea igualdad A un lugar donde nadie lo dejara A un lugar donde todo sea igualdad A un lugar donde tengas su libertad A un lugar donde tengas su libertad Uye, 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 uye de esa babilón Uye, 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 uye de ahí Uye, uye, uye de esa babilón Oh, oh, oh Oh, oh